me voy a montar en paracaídas acuáticos en niza ni va a grabar ningún reportaje porque estoy de vacaciones pero la ocasión merece grabar vídeos de cómo me monto para caída con mi amiga colombiana natalia hola muy tímida a ella vamos 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 está hablando cuando te canso de grabar voy a orinar eso también sale de natalia sus padres cuando carlos sea famoso y nos olvide claro apretarlo bien que luego vayas a salir volando esto se me puede caer muy fácilmente pues que disfrute francia por favor por culazo con los ojos que se le cubre no me ha tan chido que graciosa ay carlos que te va a apretar todo el tema todo el tema es una puta locura yo lo sé son 35 euros duele un poco pero merece la pena mami te quiero ni siquiera los dos colos este para encañadito esto está saliendo también mira fotito aquí todo esto está saliendo la verdad no te me ha quedado un salito así a ti te queda eso grande que se me ha quedado un poco ah bueno están grabando dos amigas españolas muy buenas que hemos conocido en el viaje llámense Laura y Leire volvéis la cámara y mostréis esto claro os enseñamos lo más bonito de España coño y aquí está es que no lo quiero yo lo quiero o no ya no quiero oye por eso ahí es donde van a montar ostias que tenéis que correr no mira 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 lo que tenéis que hacer mira lo que tenéis que hacer aaaah y nos han agachado aquí esto que va uno por uno que puta locura todo por tu mundo porque me han liado va y por qué no me han liado yo jajaja jajaja ¿habéis visto lo alto que llegáis? ¿te imaginas donde se me caiga esta maña? hay que jorriando como se caiga esta maña y se vea el culo esto grabado mi compañera de viaje Cristina hola chicas o vistas separan por tiza ya Para que vea la idea. ¿Que se caiga? Sí, ya lo estoy tocando ya. Bueno chicos, son los próximos. ¿No? Sois los próximos en morir. Creo que os toca ya. Bueno, esto lo hacemos por España y por Colombia. Por mi mamá. Yo por mi, ¿sabes? Yo por mi. Pero a por mi estaría pronunciando. ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale o no vale? ¡Vale o no vale! ¡Ja, ja! ¡Vale! 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 Les están colocando ya los arneses para que se saquen ahí dispuestos ya a volar. No, a mí no. Vamos, hombre. Uy, que van a seguir ya. ¿Preparados? ¿Cuál? ¡Madre mía! No pongo a Carlos, pero me iré a ir allí donde estoy porque no me graban a mí. Lo siento, Carlos. Es que eso estaba muy bueno. Espero que lo entiendas. Mira, este sí también está bien. Vamos, hombre, este ya es un coñazo. Estoy de cazón de Sester. ¿No puede tomar porro? Sí, claro que voy aquí a porro total. Mira, mira este. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Venga, ya. ¿Qué van a seguir ya? Levantando las manos. Leire, ¿puedes grabar tu momento en el que saltan? Siempre sí. A mí me da mucho miedo. De muerte. Le he pasado el relevo a mi compañero. Espera, que estaba grabando. ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba grabando? ¡Qué cielo! Están acojonados. Tienen que dejar y esperamos ganar. Sí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué fantástico! ¡Ah, chicos! Solo dura eso. ¿Eh? Solo dura esto de tiempo. ¿Cuánto queda? No, de tiempo. Ya, muy poco. A ver, aquí nada. Aquí vienen. Están a punto de morir. ¿Has visto el negro? ¡Qué bueno que está! Eso sale de aquí. Eso no es normal. Está un poco loco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Woo! ¡Uh, uh! ¡Morrelo! ¡Va, chicos! ¡Va, chicos! ¡Pero corre, hostia! ¡Va, corre, coño! ¡Corre, corre! ¡Pero corre! ¡No puede ir con ella! ¡Muere! ¡Acerca el zoom, acerca el zoom! Está gritando, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda, gente! ¡Mierda, gente! Tiene más con la cámara esta que en el vídeo. Y ahí están. Perdidos en la inmensidad. ¡Pero sea! ¡Mierda, gente! ¡Mierda, gente! ¡Mierda, señorIT! Tía, qué fuerte, Cristina se me ha ido conmigo, es que lo sabía. Qué fuerte, es que lo sabía. Yo cuando íbamos a otro, lo preguntamos. Y es que yo estaba segura. No ha visto nada. No ha visto nada. ¿No ha grabado nada, petarda? No, yo no. 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 Joder. Oye, ¿por qué bajan? Está bajando la altura, mírales, mírales. Se están metiendo en el agua. Mal arranzado. Me siembla mucho la mano, joder. Anda, trae petardo. Gracias, abra. Es que se me ha ido aquí. Es que me da que esto te leiga. ¡Ay! No, déjame mucho. Y si se llega con el de la otra barca... ¡Catástrofe! Lo que os lo dirá... ¡Ay, Laura, qué tonta que es! ¡Mutas cosas! Madre mía, pues sí que lo llevan lejos, ¿no? Ahí se ven en el cielo dos personitas. Mírales, mírales. Uy, se les han hundido. Se les han hundido. ¡Oh, Dios! No consigo enfocarles, no los encuentro. Ahí están. Mírales ahí, qué guapos. Mírales, mírales. Mírales, mírales. Mírales, mírales. Mírales, mírales. ¡Mírales! ¡Mírales! Van aciendo el pajarito. ¡Van a bajarito! Van a aterrizar, ¡van a aterrizar! Uy, que se van a mojar Superviviente Superviviente Bueno, ustedes son rodeales No está más, eh Toma, leider Y ahí están vivos, vivos, que sexys, que sexys ahí nadando a la orilla, dice merci, pero se ha apagado ella. Claro, porque suena y pesa menos. Bueno. Está Carlos, vamos a seguirle. Sí, que no le veo, pero vale. Increíble. No tengo palabras. Es genial. Hombre, una sonrisa para la prensa. Hostia, tío. Increíble. Todavía me usó la ingle, pero vamos. Genial. ¿Te lo duele? Como un puto pájaro. ¡Uy! Es buenísimo. Aquí se están despelotando y ya. A la toma, dueño de la cámara. ¿Qué te parece mojado? Pues secate. Increíble. No llores, Carlos. Te lo recomiendo. Pero corta, corta, porque ya... ¿De dónde se apaga? Un botón rojo. El botón rojo. Sí. No se leíble. No llores, Carlos.